Los salvadoreños continúan disfrutando de los diferentes atractivos de la Feria Consuma 2017. Además de los juegos mecánicos y los platillos tradicionales, usted también puede formar parte de las diferentes actividades que se desarrollan en el stand de la Red Salvadoreña de Medios. Estuvimos acá desde el inicio, la verdad yo le he pasado increíble. Y para mí ha sido un honor poder estar en este stand, presentar para toda la gente. Aparte de los programas en vivo, también hay entretenimiento en las presentaciones de diferentes productos, maquillajes artísticos, exposiciones dinámicas. Y si usted es amante de la cocina, no puede perderse la oportunidad de preparar diferentes recetas con el chef Arevalo de RSM. La estamos pasando de lo mejor, dándole gracias a Dios, porque nos da esta oportunidad de probar estos deliciosos bocaditos, gracias a las manos del chef. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, el poder sentir el calor. Todos los salvadoreños, el cariño que nos tienen, la preferencia que tienen y obviamente la iniciativa de nuestra compañía de Red Salvadoreña de Medios. Personas de diferentes lugares del país ya se han hecho presentes y quienes son fieles a la programación de Canal 12, tu TV y Radio Sonora, aprovechan la oportunidad para compartir con los presentadores. Desde el pasado viernes, todo el equipo de RSM realiza un esfuerzo doble para llevar hasta su pantalla el ambiente de las fiestas agostinas. Prácticamente nosotros estamos acá desde las 6 de la mañana y finalizamos hasta las 9 de la noche, eso es todos los días desde que arrancamos. Bueno, lo que hacemos acá prácticamente es operar toda la parte de audio, iluminación, probemos toda la música que nos piden los presentadores. Si usted aún no ha podido visitar el centro de ferias y convenciones y el stand de RSM, aún le quedan algunos días para hacerlo. La feria consuma estará habilitada hasta el domingo 6 de agosto. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.